Advertencia, este capítulo contiene pasajes que pueden resultar perturbadores para algún sector de la audiencia, de tal manera que te recomiendo discreción. Recuerda que esto es sólo un audiolibro. El profesor por John Katzenbach, parte 14 Capítulo 38 Adrian sintió como si una corriente eléctrica hubiera reemplazado la sangre en sus venas. Miró la pantalla del televisor y sintió que se le iban muchos años. Supo que ya no podía tolerar más seguir siendo viejo, seguir estando enfermo y confundido. Tenía que encontrar la parte que había quedado perdida bajo capas y capas de años de edad y de enfermedad. ¿Quiere que pruebe otra página web? Preguntó Wolf. Le resultó difícil a Adrian precisar si su voz reflejaba el agotamiento de esa hora de la noche o un deseo genuino de pasar a otra cosa. Wolf todavía seguía inclinado hacia la imagen de la muchacha encapuchada en la pantalla. Adrian comprendió que Wolf, aun cuando ese no era su terreno, decididamente iba a regresar a whatcomsnext.com, tan pronto como Adrian lo dejara solo. La voz de Wolf revelaba un sonido seco y ansioso, como la de un hombre sediento que ve, entusiasmado, un oasis cercano. Era como si la fascinación, como un olor fuerte, hubiera sido liberada en la habitación. Adrian vaciló. Podía escuchar a Brian que casi le gritaba al oído que tuviera cuidado. Palabras que lo obligaban a ser muy cauto. El abogado y hermano muerto estaba casi desesperadamente exigiendo algo contradictorio. ¡Muévete rápido, pero con mucho cuidado! —¡Mire! —dijo Adrian lentamente, como si eso añadiera sustancia a su mentira. —No creo que este sea el lugar que buscamos. —Bien —respondió Wolf estirando la mano hacia el teclado. —Pero está cerca. Quiero decir que esto es lo que tenemos que estar buscando. Wolf se detuvo. Siguió dejando que sus ojos absorbieran la imagen en la pantalla. No importaba lo cansado que estuviera, ni si estaba agotado o hambriento, o sediento, o distraído por alguna otra cosa de la vida. A él lo impulsaban los recursos infinitos de la compulsión. A Adrian le intrigaba ver cosas que había estudiado y reproducido en pruebas clínicas ante sus ojos. Casi se deja arrastrar por una curiosidad académica. Pero de inmediato, los chillidos de su hermano volvieron a reorientar su atención. —No puede estar cerca, profesor. ¿O es la pequeña Jennifer o no? —Lo entiendo, señor Wolf. —dijo Adrian haciendo caso omiso de las palabras pequeña Jennifer. —Es que solo la vi un momento y no estoy del todo seguro. —Estaba seguro, solo que no quería decirlo en voz alta. —Bien, ese tatuaje, o es de verdad, o es falso. —Bien, ese tatuaje, o es de verdad, o es falso. —Lo mismo se puede decir de la cicatriz. —Cuando ella le dice a la cámara que tiene 18 años, bien, es verdad o es una mentira. —Y para mí es una gran mentira. —Pero dígame usted, profesor, ¿cuál es? —Usted es el experto en esas cosas. —De todos modos, es tarde y creo que tendríamos que terminar por hoy. —Verdad o mentira, Adrian todavía necesitaba la ayuda del delincuente sexual. Echó un vistazo a la figura con capucha en la pantalla. Quienquiera que fuese, vivía atrapada en una distante orilla del río. Dependía de él encontrar un puente. —Sólo una cosa para comprender a lo que nos estamos enfrentando. —Si yo quisiera saber, ¿dónde está ubicado este sitio web? ¿Cómo? —Trató de hacer que su pregunta sonara inocente y no mostrara un interés especial. Pero se dio cuenta de que era totalmente transparente. Insistió de todos modos, contando con que la fatiga de Wolf lo ayudara a ocultar su interés. —Quiero decir, hemos estado navegando de un lado a otro, pero... ¿Cómo sabemos dónde ir físicamente para encontrar a Jennifer una vez que la descubramos en la web? Wolf dejó escapar una leve sonrisa desdeñosa de incredulidad, sin que sus ojos en ningún momento se apartaran de la pantalla. —No es tan difícil —respondió. —Sólo que depende de alguna manera de las personas que han montado el sitio. —No entiendo —dijo Adrian. Wolf habló como un maestro de instituto realmente cansado a un estudiante más interesado en aprobar la materia que en las matemáticas. —De lo delincuentes que sean... Adrian se meció de un lado a otro. —¿Eso no es como preguntar si una mujer está un poco embarazada, señor Wolf? —Una o bien... Wolf giró en su asiento. Miró a Adrian con una expresión resueltamente fría. —¿Usted no ha estado prestando atención, profesor? Adrian permaneció en su asiento, totalmente desconcertado. Su silencio se convirtió en una pregunta a la que Wolf parecía ansioso por responder. —¿Hasta qué punto quieren que el mundo sepa que están haciendo algo ilegal? —No demasiado —contestó Adrian. —Error, profesor. Error, error, error. —El mundo de las sombras. Ahí uno necesita credibilidad. Si la gente piensa que usted respeta totalmente la legalidad bien, ¿dónde está la gracia de eso? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el límite? —Edrian se quedó sorprendido por la notable exactitud del delincuente sexual acerca de la naturaleza humana. —Señor Wolf, observó cautelosamente. —Usted me impresiona. —Debía haber sido profesor igual que usted, replicó. La cara de Wolf se frunció en una sonrisa que Adrian realmente esperó que fuera diferente de la sonrisa perversa que usaba cuando estaba dedicado a satisfacer sus deseos. —Está bien, profesor. Usted comprende que cada sitio tiene una dirección IP. Un nombre único para el servidor que lo pone en ese lugar, ¿no? Hay un programa muy simple que da las coordenadas de GPS para cada servidor. Podemos buscar este muy rápidamente, pero... —¿Pero qué? —Quiso saber, Adrian. —Estos tipos, los delincuentes, los terroristas, los banqueros, como usted quiera llamarlo, también lo saben. Hay programas que uno puede comprar para mantener el anonimato mientras mira o transmite, solo que... —¿Solo que qué? —Bien, solo que no es del todo así. Todo puede ser descifrado al final. —Depende realmente de la perseverancia que quien quiera que esté buscando a uno. Usted puede encriptar las cosas. Si uno es una sociedad anónima o el ejército o la CIA se vuelve muy sofisticado en cuanto a esconder cosas. —Pero si uno es un sitio como este... —Señaló a la niña encapuchada. —Bien, no quiere esconderse. Uno quiere que las personas lo encuentren, pero no las personas incorrectas como la policía. —¿Y cómo se evita eso? —preguntó Adrian. Wolf se pasó lentamente las manos por la cara antes de volver a ponerlas encima del teclado. —Piense como un delincuente, profesor. Ya han conseguido que usted pague la cuota de suscripción. Así que se quedan aquí por solo el tiempo necesario para llenar la vieja cuenta bancaria. Y luego, ¡puf! Se retiran. Escenario vacío. Huida veloz. Antes de haber atraído el tipo de atención que menos les conviene. Adrian miró la pantalla. Vio el reloj de duración de serie número 4. Respiró hondo. Recordó. O podría haber sido Tommy que susurraba los detalles en su muerte. Los asesinatos de Moores. Y pensó. ¡Riesgo! La mitad, tal vez más, de la emoción de las parejas de asesinos proviene del riesgo. Era lo que alimentaba la relación y la llevaba más profundamente hacia la perversión. Miró el televisor. La inmensa pantalla estaba ocupada por la muchacha encapuchada. Todo peligro acentúa la pasión. Su cabeza se tambaleó. Adrian se sentía golpeado y retorcido por lo que sabía y por lo que veía. Trató de fortalecerse interiormente. De mantener el control. Wolf empezó a apretar teclas. La niña encapuchada desapareció. Fue reemplazada por un sitio web de búsqueda. Siguió apretando teclas. Entonces se detuvo, mientras miraba la información que salía ante ellos. Wolf escribió una secuencia de números en un cuaderno. Entonces fue a un segundo buscador y tecleó los números en espacios convenientemente dispuestos. Apareció una tercera pantalla, en la que se pedía una importante cantidad de dinero para la investigación. ¿Quiere que lo ponga en marcha? Preguntó Wolf. Adrian levantó la vista, de manera no muy diferente del turista que observa la piedra roseta, sabiendo que era la clave de varios idiomas, pero sin poder comprender cómo. Supongo que sí. Esperaron que llegara la autorización para su tarjeta de crédito, como habían hecho antes. Al cabo de unos segundos estaban accediendo a un sitio que también requería el nombre de usuario y contraseña. Wolf escribió el ya conocido Psychoprof, seguido por Jennifer. —Vaya, esto sí que es interesante —exclamó Wolf. —¿El qué? —Alguien sabe manejarse muy bien con los ordenadores. No me sorprendería si hubiera un pirata informático de primera fila conectado con este sitio. —Señor Wolf, por favor explíqueme. Wolf suspiró. —Mire esto —señaló. —La dirección IP cambia, pero no demasiado rápido. —¿Qué? —Es posible cambiar la dirección IP de un lugar a otro, especialmente operando a través de sistemas de servidores en el Lejano Oriente o en Europa Oriental, que son muy difíciles de ubicar porque se ocupan de actividades menos que legales. Por supuesto, el problema de hacer eso es que uno levanta una bandera roja electrónica, profesor. Si usted hace que un sitio cambie de dirección IP cada dos o tres minutos, pues bien, entonces resulta bien claro que, para cualquier tipo de Interpol, y todavía más para sus ordenadores, que alguien está haciendo algo desagradable, lo cual, como usted puede imaginar, atrae la atención. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya tiene al FBI, la CIA y el MI6, y la policía estatal alemana o francesa por todo su pequeño sitio de pornografía. Pero uno no quiere que eso ocurra. —No, señor. —De ninguna manera. —De ninguna manera quiere eso. —¿Entonces? —Quiénquiera que haya organizado este sitio debe haberlo sabido. —Entonces, solo tiene una media docena de servidores a su disposición. —Mire, va saltando de uno a otro, alternando entre ellos. —¿Y eso qué quiere decir? —Quiere decir que es un problema rastrearlo. —Y mi conjetura es que, si uno hace una búsqueda de GPS en todos ellos, solo va a encontrar un montón de ordenadores instalados en un apartamento vacío en Praga o en Van Gogh. —Pero su transmisión principal proviene de algún otro lugar. —Eso le llevaría a la policía o al grupo Delta que trabaje para la CIA, si estuviéramos hablando de terroristas, algún tiempo para descubrir el verdadero dónde. —¿Me sigue? —Edrian miró la pantalla. —¿El verdadero dónde? Pensó que el delincuente sexual parecía sorprendentemente instruido. —¿Ninguna de las direcciones IP está aquí en Estados Unidos? —preguntó. Wolf sonrió. —Ah. —reaccionó lentamente. —Ahora sí, finalmente, el profesor está aprendiendo. Hizo clic en algunas teclas. —Sí. —Dijo. —Dos. —Una en... —baciló. —Austin, en Texas. A ese lo conozco. —Es un servidor de pornografía grande. Maneja docenas de sitios del tipo Mírame, con webcams y docenas de sitios de Envía fotos tuyas y de tu novia haciendo el amor. —Déjeme ahora ver dónde están listadas las otras direcciones de IP. Apretó las teclas y luego dijo. —Maldición. —Edrian observó las coordenadas GPS que encontró el ordenador. —Ese es un sistema de cable de Nueva Inglaterra. —informó Wolf. —Edrian pensó por un momento y luego dijo en voz muy baja. —¿Dónde es eso, señor Wolf? —Un rápido repiqueteo como de ametralladora llenó la habitación. La pantalla cambió y nueva información GPS llegó a la pantalla. —Pues, si usted quiere saber dónde está transmitiendo a la web whatcomsnext.com, este programa se lo dirá. Wolf apretó otra serie de teclas. Una nueva serie de ubicaciones de GPS apareció en el ordenador. —Edrian miró atentamente, memorizando los números. Se dijo a sí mismo. —Regístralos bien. No los olvides. No le muestres nada a él. —¿Me he ganado mis veinte mil dólares? —Quiso saber, Wolf. —Porque, profesor, ya es tarde. —No lo sé, señor Wolf. —Mintió Adrian. —Es un proceso fascinante. Estoy impresionado. —Pero coincido con usted. —Es muy tarde y usted lo sabe. Ya no soy tan joven. Nos encontraremos mañana y podemos continuar con esto. —El dinero, profesor. —Necesito estar seguro, señor Wolf. Wolf hizo clic en las teclas y la muchacha encapuchada volvió a aparecer en la pantalla delante de ellos. Ambos hombres miraron con atención. Ella cambió de posición, llevando las piernas debajo de su cuerpo como si estuviera temblando de frío. El delincuente sexual se movió ligeramente, como alguien que mira dos cosas a la vez y le preocupa que alguna pueda escapársele. Adrian consideró que simplemente debía seguir mintiendo, aunque sabía que Wolf no le creía demasiado, si es que le creía algo. —Traeré una parte, considérelo parte de sus honorarios, señor Wolf, aunque dudo que hayamos encontrado lo que estoy buscando. Wolf se echó hacia atrás, estirándose como un gato que se acaba de despertar. Era poco probable que le importara en lo más mínimo la pequeña Jennifer, o Adrian o alguna cosa que no fuera lo que a él le interesaba. Adrian, o más precisamente su tarjeta de crédito, había abierto algunos nuevos caminos para que Wolf viajara. —Aunque esa no sea la pequeña Jennifer —reflexionó Wolf—, sea quien sea realmente, se trata de alguien que necesita ayuda, profesor. —Porque no creo que lo que viene después para esta jovencita sea demasiado agradable. Wolf se rió. —¿Entiende? Preguntó. —Un juego de palabras un poco trasnochado. No me sorprende que el lugar se llame What Comes Next, que traducido del inglés quiere decir que viene después. Adrian se puso de pie. Echó una última mirada a la chica encapuchada, como si al dejarla allí la estuviera entregando a una suerte de ser maligno. Mientras miraba, le pareció que ella le tendía la mano a través de la pantalla directamente a él, como si fuera uno de sus poemas. Empezó a repetir en silencio las coordenadas del GPS una y otra vez. Al mismo tiempo, en algún lugar en el fondo de su cabeza, podía escuchar a Brian que daba órdenes. —¡Haz esto! ¡Haz aquello! ¡Vamos andando! ¡El tiempo se escapa! Pero no fue hasta que escuchó el susurro de su hijo muerto que decía, —¡Tú sabes lo que estás viendo! Que se obligó a apartarse de la imagen y salió lentamente de la casa del delincuente sexual. Capítulo 39 Michael estaba sentado en una tambaleante mesa de formaica blanca, toda marcada, que tenía una pata apenas unos milímetros más corta que las otras. Había un ordenador portátil frente a él. Estaba tomando notas para lo que él llamaba la fase final. La mesa que se tambaleaba le irritaba, así que sacó una pistola de nueve milímetros de su cinturón, extrajo una bala e hizo una cuña debajo de la pata más corta para estabilizarla. —¡Señor, arregla todo! Gritó Linda al pasar por una habitación adyacente. Michael sonrió y continuó con su trabajo. A través de la ventana, encima de un fregadero lleno de platos y vasos sucios, podía ver el cielo azul sin nubes de la tarde. Por suerte, el terreno del bosque todavía estaría hablando varias horas por las primeras lluvias de la estación y por el lento proceso de la nieve en derretirse. En Nueva Inglaterra, el verano tarda mucho tiempo en llegar. Hacia allí iba a dirigirse. No estaba exactamente seguro de cuánto. Tal vez al día siguiente o al otro, pero muy pronto. Pensó que la número cuatro ya se estaba haciendo vieja. No vieja en términos de años, sino vieja en términos de interés. Si bien siempre existía la posibilidad de que se les ocurriera un nuevo giro como para prolongar la historia, también sabía que a los clientes había que satisfacerlos, pero con tensión. Había que tener tanto un final como una promesa. Linda se lo había explicado. Los clientes que repiten son el alma de cualquier empresa. A él le gustaba su tono de voz de ejecutiva, que usaba generalmente cuando estaban desnudos. La contradicción entre sus relaciones sexuales desenfrenadas y las observaciones precisas y bien planeadas de ella le excitaba. Quería levantarse de su silla e ir y abrazarla. Ella generalmente se conmovía cuando él daba muestras espontáneas de afecto, como enviar una tarjeta el día de San Valentín. Michael estaba ya medio levantado de su asiento cuando se detuvo. Más planificación. Menos distracciones. Fuerte final para la serie número 4. Casi se ríe con una carcajada. A veces, ser sexy consiste simplemente en terminar con el trabajo. Se alejó de la ventana y se puso a diseñar el final de serie número 4. Marcó en el mapa una ruta que lo llevara muy dentro del Parque Nacional Acadia de Maine, a más de 300 kilómetros de la granja. Era un área espectacularmente salvaje que ellos dos habían explorado hacía dos veranos como un par de aficionados estilo muesli. Germen de trigo y aire libre. Venados y renos. Águilas volando por los aires. Ríos rápidos y espumosos llenos de salmones y truchas salvajes. Totalmente aislada. Necesitaban intimidad. El Parque Nacional estaba atravesando en todas direcciones por viejos y abandonados caminos de leñadores que se adentraban profundamente en tierras vírgenes. Necesitaban acceso para camiones, aunque ello implicara viajar por viejos caminos apenas usados en años, llenos de piedras y baches. Era un lugar adecuado para que la número 4 pasara a los próximos años, con pocas posibilidades de ser encontrada alguna vez. Y si algún excursionista extraviado llegaba a encontrar huesos secos y blancos desenterrados por la fauna silvestre, pues bien, a esas alturas ya estarían en serie número 5, o tal vez incluso en la serie número 6. Luego Michael identificó todas las delegaciones de policía a lo largo de su ruta. Había ubicado las rutas de patrulla de todos los cuarteles de policía del estado a lo largo de su camino, así como los departamentos de policía locales que cubrían las áreas rurales por las que iba a pasar. Había incluso revisado el personal y los horarios de operaciones de todos los lugares donde estaban ubicados los guardabosques del parque. Hizo una investigación por internet acerca de los controles de tráfico en la Asociación Estadounidense de Automóviles e identificó las horas en que era menos probable ser detenido circulando. Era el tipo de preparativos que disfrutaba, haciendo listas, realizando rápidas búsquedas con el ordenador. A veces pensaba que debía haberse dedicado a escalar montañas como jefe de expediciones a los picos más altos y peligrosos. Era meticuloso y se sentía lleno de la energía que le daban los números. Eso le daba una sensación de precisión acerca de la muerte. También hizo una lista del equipo adecuado, pala, sierra, martillo, pico, cable, para las últimas escenas de la número 4. No sabía si en realidad iba a usar todo lo que puso en la lista, pero era de los que quería estar preparado para cualquier contingencia. Volvió a revisar la mini videocámara de alta definición Sony de mano que iba a llevar consigo en el último paseo de la número 4. Llevaba baterías de repuesto y cintas adicionales, así como un tripo de pequeños sobre el que podía instalar la grabadora. Hizo una nota para no olvidarse de rociar la abrazadera de conexión con lubricante WD-40 para asegurarse de que funcionara bien. Cuando terminó con todos los detalles, después de repasar cada elemento dos o tres veces en su cabeza, se apartó de la mesa y fue a buscar a Linda. Estaba junto a los monitores, bostezando y estirándose agotada, observando a la número 4 sin demasiado entusiasmo. Michael se detuvo. Pudo darse cuenta de que la parte de ella que sintonizaba con la número 4 estaba desconectada. Él tenía dos listas, una para él y otra para ella. Se las puso delante. Linda leyó ambas rápidamente. Asintió con la cabeza, aunque se sintió repentinamente incómoda, al darse cuenta de que él tendría que salir de la granja para comprar varias cosas. —¿Ya te vas? —preguntó. Michael miró al monitor en el que la número 4 estaba acurrucada. —Este parece un buen momento —dijo. —No tardes demasiado. —Todavía hay detalles de la última escena que hay que cerrar —respondió Michael. En su mano ella tenía otra hoja de papel, un guión parcial que Michael había escrito el día anterior. Había añadido algunos elementos por su cuenta. Como un productor que repasa el primer borrador de un guionista. Los márgenes de la página estaban llenos de anotaciones con la pequeña y elegante letra de Linda. —Lo sé —confirmó. —Todavía no me gusta del todo lo que tenemos. Lo acompañó hasta la puerta y ambos vacilaron. Era la primera vez que se separaban desde el comienzo de serie número 4. En efecto, mientras había durado, apenas habían salido. De modo que la brisa y la temperatura templada que llenaba el aire claro eran embriagadores, envolventes. Y ambos aspiraron esa claridad. Michael miró a su alrededor, a la vieja granja. Era un lugar viejo, polvoriento y cada vez iba a ser peor. —Tenemos suerte de no habernos pasado toda la serie estornudando y tosiendo en este viejo basurero —señaló. —No me va a entristecer salir volando de este lugar. Linda le apretó la mano. —No tardes demasiado —le pidió. —No te preocupes. ¿Necesitas algo del pueblo? Ella negó con la cabeza. —No, todo está bien. —Echó una mirada al entorno. Árboles alineados en una zona distante. Oleadas de hierba verde cubrían un prado que se extendía por detrás. Hasta más allá del destartalado establo rojo desteñido donde habían aparcado su Mercedes. Rejas rojas de madera y alambre de púas oxidado. Cercaban los terrenos con praderas donde alguna vez habían pastado vacas u ovejas. El largo sendero de tierra y grava que iba hasta la granja serpenteaba por entre restos dispersos de bosque. Se escondían de su vista la carretera principal y formaban un túnel en algunas partes. La casa vecina más cercana estaba a más de un kilómetro y medio de distancia. Apenas era visible a través de la maleza y las ramas de los árboles. Como tantos lugares en Nueva Inglaterra que caen en el abandono, el paisaje parecía antiguo e idílico, a la vez que gastado y agotado. En eso consistía precisamente la belleza de todo aquello, pensó Linda. Oculto en toda aquella antigüedad y desgaste, habían creado un mundo ultramoderno. El entorno era un camuflaje perfecto para lo que estaban haciendo. Mira, no quiero que la número 4 lo oiga cuando pongas en marcha la camioneta. Ese vehículo hace demasiado ruido. El motor, la carrocería, el tubo de escape, todo hace ruido. Así que cuenta hasta 90 antes de mover la llave de contacto. Eso me dará tiempo suficiente para poner algo que la distraiga. Michael pensó que Linda a menudo preveía los pequeños problemas importantes. Muy bien, dijo. No puedo creer que critiques mi camioneta, ha sido totalmente fiable. Bromeó y ambos sonrieron como una pareja de amantes que se divertía con la broma. Está bien, 90 segundos y arrancó. Ambos comenzaron a contar, pero Michael empezó desde 90 y estaba contando hacia atrás, mientras que Linda comenzó con 1 y siguió. Se rieron tontamente como un par de alumnos de primaria. Otra vez, dijo él, pero de 90 hacia atrás. Ella estaba sacudiendo la cabeza, echando hacia atrás su pelo en la brisa. Luego empezó a contar en voz alta, mientras se daba la vuelta rápidamente y se dirigía a la granja. Michael atravesó el suelo húmedo y embarrado hacia la vieja camioneta, contando en silencio cada paso. Se estaban divirtiendo otra vez. Podían ver que serie número 4 llegaba a su fin, y esto les hacía sentirse aliviados y a la vez excitados. Todavía contando en voz alta, Linda se sentó ante la mesa principal de los ordenadores y presionó algunas teclas. Primero hizo funcionar el ruido de alguien que golpea con fuerza una puerta, que no era nada más que el ruido de un vecino enfadado, al que habían grabado hacía muchos años, lo cual hizo que la número 4 se revolviera súbitamente en la cama. Esto fue mezclado de manera instantánea, con los roncos acordes iniciales de Communication Breakdown de Led Zeppelin. La número 4 se cubrió las orejas con las manos, lo cual era difícil de hacer con las esposas y las cadenas que imponían nuevos límites a su libertad, pero fue posible. Michael se dio prisa en la tienda de artículos para el hogar y en la ferretería empujando un enorme carrito color naranja y comprando muchos de los mismos materiales que había usado para quemar la furgoneta robada. No le gustaba salir de la granja, y especialmente detestaba tener que dejar a Linda sola con la número 4. No era que pensara que pudiera ocurrir algo, o que surgiera algún problema que Linda no pudiera manejar. Era más bien que serie número 4 les pertenecía a ambos. No se sentía cómodo teniendo que perderse algún momento del proceso. Arrojó las compras en la parte trasera de la camioneta, como si fuera uno más de todos los aficionados al hágalo usted mismo, o de los ayudantes de contratistas que salían de la tienda junto a él. Sabía que las tiendas de esa cadena tenían cámaras de seguridad junto a las puertas, en los pasillos y en el aparcamiento. Se dejó la gorra puesta y bajó la barbilla. Se levantó el cuello de la camisa. No quería que ninguno de los artículos fuera seguido hasta ahí, y no quería que ningún policía revisara la cinta y pudiera identificar la camioneta. Todo tenía que ser borrado. Era una lucha continua la de identificar hasta el más pequeño de los elementos que pudiera servir de eslabón hacia ellos. ¿Pelo enredado en un peine? Eso podría proveer ADN. ¿Huellas digitales sobre la superficie resbaladiza de una mesa? Le preocupaba que algún policía pudiera relacionarlas con sus antiguos antecedentes por arresto cuando era adolescente. El recibo de una cara tienda de cámaras de última tecnología de Nueva York siempre pagaba en efectivo cualquiera que fuera el precio. Los discos duros de sus ordenadores necesitaban atención especial para su destrucción. Trabajo duro, pensaba, el de asegurarse de que absolutamente nada se quede olvidado cuando uno desaparece. Michael se detuvo en una estación de servicio y cargó combustible tanto en su camioneta como en media docena de bidones de plástico rojo. Llenó todos los depósitos. Tumbas para cavar, senderos para quemar, pensó. Había que comprar billetes. Sabía que tenía que hacer coincidir horarios y distancias con vuelos de aerolíneas y kilómetros de automóvil. Desmontar serie número 4 era tan difícil como su planificación. Los tiempos eran complicados. Todo lo que él había construido tenía que ser desarmado y borrado. Mucho trabajo y esfuerzos coordinados. No alcanzaban todas las horas del día para cumplir con todo. Condujo de regreso respetando religiosamente el límite de velocidad. Al acercarse, Michael no pudo imaginar qué aspecto habría tenido aquel lugar cuando había sido una granja en funcionamiento. Michael se preguntaba si el sitio quedaría embrujado después de que se fueran. La casa era perfecta para una rica pareja de ciudad en busca de un retiro de fin de semana aislado. Naturaleza dominada en una tierra que había sido de cultivo. Donde podían recibir invitados y ver películas en formato blu-ray. Sin tener la menor idea del verdadero drama que había sido creado en ese mismo sitio. Esa pareja común y a la moda no iba a tener pista alguna de lo que había ocurrido en ese mismo lugar. Estalló en una breve carcajada. Los fantasmas probablemente les iban a defraudar. Detuvo la camioneta cerca de la fachada, girándola cuidadosamente para que quedara apuntando hacia el camino de entrada. Dejó la llave de contacto puesta. Le gustaba la camioneta y le iba a entristecer abandonarla. No pensó en lo que tenía que hacer con la número 4. Como la camioneta. Ella era en ese momento un producto que se estaba acercando al final de su vida útil. Por un instante, su mente se desconcertó. Le costó recordar el nombre real de la número 4. Janice... Janet... Jan... No, Jennifer. Sonrió. Jennifer. Adiós, Jennifer. Pensó. Linda se meció en su elegante sillón de oficina. En el monitor, la número 4 estaba otra vez acurrucada en la cama. No hacía nada, salvo temblar de miedo, que era más o menos lo que Linda había esperado. El ruido repentino de golpes en la puerta y luego el heavy metal habían empujado a la número 4 a un estado todavía mayor de confusión, si eso era posible. La personalidad, la energía, la excitación que la número 4 había causado se deslizaba para alejarse poco a poco. Sencillamente ya no quedaba mucho de ella. Y Linda tenía la sensación de que la clientela iba a empezar a desconectarse. No estaba segura de si aquellas dos inyecciones de sonido eran una buena idea. Los abonados preferían el ruido de la respiración pesada de la número 4, que ella sospechaba que consideraban como un tipo de música. Por otro lado, todos parecían revigorizarse cada vez que usaban algunos de los otros efectos sonoros de desorientación. Estos desataban sus fantasías, como las desataban en la número 4. Linda se propuso recordar que en el futuro debían aumentar la variedad de los ruidos adicionales. Patios de recreo y bebés llorando eran buenos. Las sirenas de la policía eran excelentes, pero tenían que ampliar su repertorio. La número 5 tenía que estar rodeada de mundos falsos en constante cambio. Linda pensaba que aprendían algo nuevo con cada serie, cuando recogió el borrador de Michael para las últimas horas de serie número 4. Se iban haciendo cada vez mejores en lo que hacían. Pero no estaba del todo satisfecha con la manera en que él había pensado el desenlace. No tenía la pasión necesaria. Malos recuerdos, pensó Linda. La número 4 se merece una despedida mejor. La número 1 había muerto accidentalmente. La soga que habían usado para sujetarla se enredó y la estranguló cuando ella se cayó de la cama en medio de una pesadilla. Michael y ella no habían estado prestando la suficiente atención, y eso hizo que su primera serie tuviera un final prematuro. Esa muerte realmente había tenido como consecuencia que intensificaran la atención que dedicaban a seguir en los monitores todas las actividades. Pero a pesar de sus planes, la número 2 había muerto fuera de pantalla. Su guión inicial había sido combinar violación y homicidio, según los cánones tradicionales de las películas Snuff, pero se convirtió en una feroz pelea de gatos, y Linda se había visto obligada a cortar la transmisión para ayudar a Michael con el cuchillo. Había sido algo descuidado y grotesco, algo indigno de su profesionalidad. Un enorme desorden que hubo que limpiar, recordó Linda. Había dejado un sabor decididamente ácido en sus bocas, y había sido una decisión comercialmente muy mala. Habían sido más cuidadosos con la número 3. Habían pasado horas trabajando hasta en los más mínimos detalles de su muerte, solo para sentirse estafados, cuando ella de pronto se descompuso. Linda sospechaba que, de algún modo, estaba relacionado con las palizas que le habían administrado. Realmente habían puesto demasiado énfasis en los aspectos físicos de la sumisión. Estos errores eran la razón por la que habían sido mucho más cautelosos con la número 4. Hacer doler, pero que no duela. Torturar, pero sin tortura. Abusar, pero sin abusar. Estaba orgullosa del éxito que habían obtenido. El dilema, sin embargo, Linda se daba cuenta. Era que hasta el momento nunca en realidad el fin se había desarrollado delante de la cámara tal como estaba diseñado. Mientras todos miraban, pegados a los ordenadores y a las pantallas de televisión, sabía que la clientela quería esto. Es más, lo exigía. Querían acción. No querían accidentes ni transmisiones interrumpidas y excusas. Y por cierto, no querían que la número 4 simplemente dejara de moverse. Se ahogara con un poco de sangre y muriera como había ocurrido con su predecesora. Pero tampoco querían que Michael la ejecutara delante de la cámara. Incluso Linda encontraba que eso era desagradable. Eso los convertiría en poco más que terroristas. Tenían que ser mucho más sofisticados. Linda echó un vistazo a la mesa donde estaba su colección de armas. El comienzo de una idea tomó forma en su imaginación. Se puso de pie. Fue a la mesa y cogió un revólver Magnum .357. Con un experto movimiento de muñeca, abrió el tambor y comprobó que estaba cargado. Con una sonrisa, volvió a poner el arma sobre la mesa y cogió un cuaderno. Garabateó algunas notas. Repentinamente entusiasmada. Un desafío. Pensó. Un desafío único para los espectadores. Pero aún más para la número 4. Linda levantó la cabeza. Desde fuera llegó el ruido de la camioneta que llegaba. Volvió a la tarea de escribir mientras pensaba. A Michael le va a encantar esto. Era como un regalo. Capítulo 40 Edrian podía percibir que casi se estaba moviendo justo detrás de su cabeza. Se reclinó en su asiento y sintió que sus dedos le acariciaban el pelo. Luego, ella lo envolvió con sus brazos, cogiéndolo como a un niño. Le estaba canturreando, como en otro tiempo hacía con Tommy cuando era niño y tenía fiebre. Era probablemente una canción de cuna, pero no podía descubrir cuál era la melodía. De todos modos, lo calmó. Así que cuando escuchó que ella le susurraba. Ya es hora, Odie. Es hora. Él estaba listo. Mark Wolf ya no era importante. La casa del delincuente sexual, su madre, su ordenador, todos los sitios explícitos e inquietantes que habían visitado electrónicamente, parecían ir deslizándose dentro de un remoto escondrijo. La detective Collins ya no era importante. Ella estaba limitada por los procedimientos y demasiado preocupada por las cosas equivocadas como para realmente ayudar. Mary Riggins y Scott West ya no eran importantes. Estaban esposados por la arrogancia, la incertidumbre y por abrumadoras emociones. La única persona que quedaba y estaba buscando activamente a Jennifer era a Adrian, y él sabía que se estaba tambaleando sobre el precipicio de la demencia. Quizá la demencia sea una ventaja, pensó. Su esposa muerta, su hijo muerto y su hermano muerto se mezclaban desordenadamente con la imagen de la muchacha. Ella, encapuchada, que extendía la mano a través de la pantalla del ordenador directamente hacia él. Era como escuchar dos instrumentos que tocaban la misma pieza musical, pero en diferente clave y en octavas diferentes. Se esforzó de mala gana para salir del abrazo de su esposa. Podía sentir que sus manos se apartaban de su piel, dejándola ardiendo con el recuerdo de tiempos más felices. —Ya tienes lo suficiente como para seguir —dijo ella, empujándolo. —Creo que sí. En un trozo de papel, había escrito las coordenadas del GPS para el sitio web whatcomsnext.com. Fue a su propio ordenador y vaciló. —¡Edrian, amor mío! Lo engatusó Cassie a la vez que lo empujaba hacia adelante. —Creo que tienes que darte prisa. Bajó la mirada y vio que sus manos iban hacia el teclado. Cassie estaba dirigiendo sus dedos. —Toca una E, aprieta una R, deletrea una palabra, haz clic con el ratón. Pensó que se había quedado atrapado entre dos mundos. Al principio, la enfermedad solo había ido descascarando cosas simples que la mayoría de las personas daban por supuestas. En ese momento, se las estaba robando al por mayor. Interiormente, se puso tenso. Se dijo que era solo cuestión de ponerse duro y resuelto. Farfulló. —No te vas a detener. No vas a vacilar. Harás esto tal como eras capaz de hacerlo. El sonido de su propia voz resonó en su estudio lleno de libros. Casi como si sus palabras fueran gritadas al borde de un profundo cañón. Adrian dejó las dudas a un lado y buscó en Google Earth. Una dirección subió a la pantalla. Usó eso para llegar a un listado de bienes inmuebles. Una docena de fotografías en color de una vieja y destartalada granja de dos pisos aparecieron frente a él. También estaba el nombre y número de teléfono de un agente inmobiliario. Hizo clic en la imagen sonriente del agente y vio que se ocupaba de muchas propiedades. Cada uno de los lugares era descrito en términos entusiastas, deseables. Adrian no se creyó mucho de lo que veía. Podía darse cuenta de que casi miraba por encima de su hombro. Ella seguramente tampoco se creía lo que leía. Lugares aislados, comentó Casi. Lugares feos y pobres que esperaban que aparecieran personas más ricas para establecerse en ellos y empezaran a gastar dinero y salvaran a todos los que ya estaban ahí. Adrian también se daba cuenta de eso y asintió con la cabeza. «Estos lugares en los que a nadie le importa un comino lo que cada uno hace», continuó Casi. «Siempre que uno lo haga sin molestar y todos hayan recibido su pago. Nada de vecinos entrometidos o policías curiosos, supongo. Solo unos cuantos sitios tranquilos y apartados de los caminos más frecuentados». Adrian apretó el botón de imprimir y su impresora empezó a zumbar. «Especialmente las fotografías. Vas a necesitar las fotografías», insistió Casi. Era como si le recordara que no olvidara algo en la tienda de alimentación. «Lo sé», respondió Adrian. «Aquí las tengo». «Ahora tienes que irte». Lo urgió Casi. Había un tono de «esto no se discute» en su voz que él recordaba de los tiempos en que Tommy se metía en problemas. Esto no era algo que ocurriera a menudo, pero cuando ocurría, Casi dejaba a la artista de lado y se volvía severa como un pastor metodista vestido de negro. Se puso de pie y cogió un abrigo del respaldo de una silla. «Necesitas algo más», dijo ella. Adrian asintió con la cabeza porque comprendió exactamente de qué estaba hablando. Se sintió complacido de que sus pasos por la habitación parecieran firmes. Nada de oscilaciones de borracho. Nada de pasos inseguros. Nada de la inestabilidad de un anciano. Echó una larga mirada por la casa. De pie en la puerta de entrada. Los recuerdos parecían una cascada estruendosa de ruido a su alrededor. Cada ángulo, cada estante, cada espacio y cada centímetro le hacían recordar con fuerza días que habían pasado. Se preguntaba si alguna vez regresaría a su hogar. Al detenerse, oyó que Casi susurraba junto a él. «Necesitas un poema», dijo en voz baja. «Algo estimulante, algo valiente. Media legua, media legua, media legua adelante. Oh, este es el día de San Crispín». Adrian oyó que los poemas resonaban en su interior y le hicieron sonreír. «Poemas sobre guerreros». Salió a la luz de la mañana temprano. Y se dio cuenta de que por alguna razón incomprensible, su esposa permanecía a su lado. Súbitamente separada de la residencia que habían compartido. No comprendió por qué ella ya no seguía encerrada adentro. Pero el cambio le hizo feliz y le entusiasmó. Pudo sentir que se colocaba junto a Brian. Y supuso que Tommy tampoco estaba lejos. Adrian y su pasado muerto atravesaron rápidamente el jardín hacia su viejo Volvo, que lo esperaba en la entrada. La voz de Adrian desde el teléfono móvil de Mark Wolf se había quedado grabada en algún lugar intranquilo de la mente de Terry Collins desde el instante en que la había escuchado. No podía haber ninguna razón que le permitiera unirlos a ambos en la tarea de hacer preguntas sobre tatuajes y cicatrices. Iba hacia su oficina. Era la hora punta de la mañana y las calles principales estaban llenas de gente y de coches. Incluso en aquel tranquilo y pequeño pueblo universitario. En la lista mental de cosas para hacer de Terry, descubrir qué estaba haciendo el profesor estaba en el primer puesto. No era precisamente que él pudiera estropear su investigación, ya que estaba paralizada. Miró a su alrededor a la gente detrás del volante de sus automóviles y disminuyó la velocidad hasta detenerse para permitir que un autobús escolar maniobrara entre los carriles y aparcara delante de un colegio de primaria. Esto hizo que se acordara que debía aumentar la presión sobre Mark Wolf. En realidad no veía ninguna manera de poder causarle los suficientes problemas como para que él hiciera las maletas ese mismo día y se llevara todos sus perversos deseos a alguna otra comunidad donde alguna otra fuerza policial local tuviera que ocuparse de él. Pasar la basura. Era la frase que la policía usaba para este tipo de traspaso jurisdiccional de responsabilidad. Pero el día en que su madre fuera enviada a un hogar geriátrico, ese sería el día en que se aseguraría por completo de que Mark Wolf empezara a pensar que mudarse era una muy buena idea. Pasó por delante del colegio y echó una rápida mirada hacia el lugar donde vio que el autobús amarillo depositaba su carga. Un par de atareados maestros dirigía a los indisciplinados niños hacia la entrada. El comienzo de un día típico. Sabía que sus propios hijos ya estaban dentro, pero a pesar de eso esperaba poder llegar a verlos por un instante. Los imaginó dirigiéndose ruidosamente a sus asientos en un aula. Tendrían clases de arte y de matemáticas. Tendrían algún recreo, pero en ningún momento ninguno de los niños tendría la más remota sospecha de que ahí cerca, en la periferia, acechaban toda clase de peligros. Es imposible proteger a cada niño de cada cosa que puede dañarlos. No por ello se sentía menos responsable. Las oficinas centrales de la policía estaban a solo media docena de calles de la escuela y metió su coche en el aparcamiento de la parte de atrás. Sacó su bolso, su placa y su arma. Pensó que el profesor requeriría otra severa charla. Mitad recomendación, mitad amenaza. Del tipo, aléjese de los asuntos policiales. Afuera, el clima era templado. Robos con allanamiento de morada. Pensó. El aumento de la temperatura vespertina alentaba invariablemente a las intrusiones por la noche. Este tipo de delitos era frustrante, porque las pérdidas no eran grandes y, por lo general, las compañías de seguros requerían montañas de papeleo y la paz interior de las víctimas quedaba casi destruida en el futuro inmediato. Pero, toda esta iniciativa ilegal terminaba produciendo como consecuencia un dolor generalizado para todos. Terry Collins entró en las oficinas centrales totalmente segura de que iba a pasarse el día cogiendo informes y tal vez yendo a alguna casa o negocio para inspeccionar una ventana hecha añicos o el marco de una puerta de cocina astillado. Sus ojos se posaron primero en el sargento de turno, instalado detrás de unos paneles de vidrio de seguridad, en una mesa en el vestíbulo principal. El sargento tenía barriga y pelo gris, pero una manera fácil de ocuparse de los ciudadanos que entraban con paso firme por la puerta principal para quejarse por perros que iban sin correa, estudiantes que orinaban en arbustos públicos, automóviles estacionados donde no debían y otras cosas por el estilo. El sargento le señalaba una docena de sillas de plástico rígido alineadas contra una pared. Eso era lo que se consideraba el área de espera. —Este tipo te está esperando —informó el sargento a través de su vidrio de seguridad. Terry vaciló cuando Mark Wolf se puso de pie. Tenía el aspecto de estar alterado, mal dormido, desencajado. Ella lo atajó antes de que él pudiera hablar. —¿Por qué el profesor Thomas usó su teléfono móvil para llamarme? Wolf se encogió de hombros. —Le he estado ayudando con una investigación y me lo pidió. —¿Qué clase de investigación? Wolf miró para todos lados y bajó la voz. —Esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero decir que debí olvidarme del asunto, pero el viejo... —Señor Wolf, ¿qué clase de investigación? —Le he estado ayudando a buscar a esa muchacha, la pequeña Jennifer, la que desapareció. —¿Qué quiere decir con eso de ayudándolo? —¿Y qué quiere decir con buscar? —Él cree que la niña va a aparecer en algún sitio web de pornografía. —Tiene algunas teorías muy extrañas acerca de por qué la secuestraron y... Wolf se detuvo. Eso carecía de sentido para Terry Collins. Especialmente eso de las teorías muy extrañas. —Entonces, ¿por qué está usted aquí? —¿Podría haberme llamado? Wolf se encogió de hombros. —El viejo no apareció —explicó Mark Wolf. —Me dijo que iba a venir a mi casa esta mañana para que pudiéramos avanzar un poco más. Hasta llamé a mi trabajo para decir que estaba enfermo, maldito sea. Además, se suponía... —¿Qué se suponía? —preguntó Terry con brusquedad. —Le he estado mostrando muchas cosas en internet. Wolf habló lentamente con cautela. Él quería ver, bueno, ya sabe, algunas cosas muy raras. —Como él es psicólogo... —¡Ay, por el amor de Dios! Yo solo le estaba ayudando. Él no tenía la menor idea de cómo navegar ni por dónde. —Pero usted sí —agregó Terry rígidamente. Wolf le dirigió una mirada de qué otra cosa podía ser yo. —No me malinterprete. Le tengo una especie de cariño al viejo bastardo —explicó Wolf con una curiosa especie de afecto. —Mire, usted y yo sabemos que está loco, pero un loco decidido. No sé si me entiende. Wolf vaciló, evaluando la inexpresiva cara de póker de Terry. Pareció cambiar de estrategia y siguió hablando con fuerza. —Tengo que hablar con usted, pero en privado. —¿En privado? —Sí, no quiero meterme en problemas. —Mire, detective, estoy tratando de ser el bueno en todo esto. Podría haberme quedado en mi casa y mandar todo a la mierda. —Usted lo sabe. —Pero no lo he hecho. —He venido a contarle las cosas. —El profesor está muy vacilante. —Diablos, tenía que haberlo visto. Wolf miró a Terry para saber si estaba de acuerdo. —Y bueno, me preocupé por él, ¿no? —¿Es eso tan terrible? —¿Por qué me trata con tanta dureza? Terry se mantuvo en silencio. No estaba segura de creer que el delincuente sexual se había convertido repentinamente en un ciudadano correcto y bondadoso para la comunidad. Pero algo lo había llevado a las oficinas centrales de la policía. Y fuera lo que fuese ese algo, tenía que ser un poderoso incentivo, porque un hombre como Mark Wolf nunca querría tener nada que ver con la policía. —Muy bien. —Accedió. —Podemos hablar en privado. —Pero primero me va a decir por qué. Wolf sonrió de una manera que la puso todavía más recelosa. —Bien —dijo. —Mi conjetura es que nuestro amigo el profesor está a punto de ir a dispararle a alguien. En realidad, Wolf no sabía si esto era verdadero o no. Adrian había pasado tanto tiempo agitando su pistola semiautomática en la cara del delincuente sexual que no era difícil llegar a esa conclusión. A decir verdad, Wolf creía que si uno consideraba la posibilidad de que el profesor disparara el arma de manera accidental mientras apuntaba en un ángulo amplio dentro del cual se hallara otra persona, entonces las probabilidades de muerte aumentaban significativamente. —Fueron en coche a la casa del profesor. Aunque Wolf insistió en que no iban a encontrarlo allí. Tal como le había dicho a la detective, el automóvil ya no estaba allí y la puerta de entrada estaba abierta y sin echar llave. Sin vacilar, Terry Collins entró con Mark Wolf detrás de ella. Una parte de ella se dio cuenta de que estaba violando una regla del departamento muy bien definida. La otra estaba dominada por la curiosidad. Fueron recibidos por el desorden. Terry no prestó atención a eso, aunque se dio cuenta de que él se había desintegrado más desde la primera vez que lo había visitado. Cualquier apariencia de tratar de ordenar o de limpiar había desaparecido. Ropa, platos, desechos, periódicos, cubrían todas las superficies. Parecía que hacía apenas unos minutos había pasado una tormenta por dentro de la casa. Ella levantó la voz. —¿Profesor Thomas? Aunque sabía que no estaba dentro, cruzó el comedor, repitiendo. —Profesor Thomas, ¿está usted aquí? Mientras Wolf entró en una habitación lateral, ella le gritó a Wolf, —¡Ey, quédese conmigo! Pero él la ignoró. —Esto es lo que usted realmente tiene que ver. Le gritó Wolf a su vez. Fue a donde estaba él y vio que ya estaba sentado delante de un ordenador en el estudio del profesor. Wolf tecleaba furiosamente. —¿Qué es lo que va a mostrarme? Quiso saber ella. —Supongo que usted quiere ver el sitio web que le puso en tal estado de excitación. Me dijo que no era el lugar que buscaba, pero luego la llamó a usted para preguntarle por la maldita cicatriz y el... —Sí, sí, el tatuaje. Continúe. Se inclinó sobre la pantalla del ordenador. La página de bienvenida de whatcomsnext.com apareció ante ellos. Wolf escribió la contraseña JENNIFER. —Bienvenido, Psycho Prof. Apareció antes de que la mujer joven llenara la pantalla. A Terry Collins le pareció una imagen borrosa, temblorosa, como desenfocada. Aunque pudo sentir que se le aceleraba el pulso. De modo que era lo más probable que fuera ella quien dificultaba una visión más clara. No la transmisión de alta definición. Vio a una mujer joven, desnuda, encadenada a una pared. Esposada y acurrucada en posición fetal. Abrazada a un muñeco de peluche. La figura de la mujer joven estaba parcialmente mirando a un lado de la cama. De modo que precisar los detalles de su cuerpo era difícil. Y una capucha oscura le ocultaba la cara. Terry pudo ver el tatuaje de la flor negra en el brazo delgado, escuálido. Pero no la cicatriz por la que el profesor Thomas había preguntado. —¡Dios mío! —exclamó. —¿Qué es esto? —Es una emisión de una webcam en vivo —explicó Wolf. Sonaba un poco como el profesor. La gente quiere que todo sea en vivo, inmediato, sin retrasos, satisfacción inmediata. Terry continuó mirando, tratando de compaginar la idea de la mujer joven con su recuerdo de Jennifer. Repitiendo precisamente, de manera inconsciente, lo que Adrian había hecho antes. —¡Tiene que ser una actriz! —dijo Terry, sin poder creérselo. —¿Se lo parece? —Wolf respondió. —Detective, usted no sabe nada de este… Hizo clic en las teclas que hicieron aparecer el menú. Escogió una selección al azar. Y de pronto ambos estaban viendo a la muchacha cuando se bañaba, tratando de esconder su desnudez de miradas entrometidas. La figura de un hombre entraba y salía de la imagen que transmitía a la cámara. Esta vez, Terry vio la cicatriz también. —Eso no coincide —dijo en voz alta, aunque había vacilación en su voz. —Sí —replicó Wolf. Habló rápidamente excitado. —Eso es lo que usted le dijo al profesor anoche. Solo que a mí me pareció muy obvio que él no le creyó. O pensó que estas marcas eran como un maquillaje de Hollywood. —Necesito ver su cara —continuó Terry. Su voz había bajado casi hasta convertirse en un susurro. —Se puede —sugirió Wolf. —Más o menos. La mantienen enmascarada. Hizo clic en la sección en la que entrevistaban a la número cuatro. Había un poco de distorsión en la voz de ella cuando respondía a las preguntas, y Wolf explicó, como experto, que era. Probablemente alteraron un poco la emisión de audio para que se pueda escuchar, pero sin poder identificar el tono de voz de ella. Terry mantuvo la mirada en la chica con la venda en los ojos, prestando cuidadosa atención a cada palabra que decía. Pensó en las veces en que ella misma estuvo sentada delante de Jennifer. Trató de escuchar algo en la voz que confirmara que su recuerdo de Jennifer y lo que estaba viendo eran la misma persona. —Tiene que ser ella —pensó asombrada. Incluso cuando escuchó las palabras «Tengo 18 años» que salían de la boca de la muchacha. —¿Dónde? —empezó a decir ella. —Ese es el asunto —informó Wolf. —No está en Los Ángeles, ni en Miami, ni en Texas. Este maldito sitio web está a más o menos dos horas de aquí. —¿Se necesitan dos horas para llevar a alguien al purgatorio? —se preguntó Terry. —Tengo las coordenadas del GPS —continuó Wolf. —Al igual que el profesor, probablemente ahí es donde se dirige. Es más, apostaría que es así. —Sólo nos lleva un poco de ventaja, pero apuesto a que el viejo no va conduciendo tan rápido. —No, irá rápido —pensó Terry. No lo dijo en voz alta. Sacó su teléfono móvil como si fuera a llamar, pero Wolf sacudió la cabeza. —Él no es tan moderno —dijo respondiendo a la pregunta obvia. —Muy bien, entonces pongámonos en marcha —ordenó. Wolf hizo clic con el ratón y el sitio web se cerró con un alegre Adiós, Psycho Prof. Ambos salieron corriendo de la casa de Adrian y atravesaron el sendero de entrada y llegaron al automóvil de Terry, casi siguiendo paso a paso el mismo camino que Adrian había recorrido poco tiempo antes. Si hubieran actuado con más lentitud y se hubieran quedado fascinados delante de la pantalla del ordenador por unos segundos más, habrían visto a la niña encapuchada, que se ponía en tensión repentinamente alarmada al abrirse la puerta de su celda. Yo soy Olistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon, PayPal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy Olistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.